Hola, soy Víctor Hugo Magallanes, del programa Cerrado Pantanal en WWF Bolivia. Atrás, en la Laguna Cáceres, otra vez estamos empezando a ver la avifauna característica del Pantanal. Quiero que sepan que en el Pantanal Boliviano tenemos tres de las cigüeñas más grandes del mundo, tenemos al vato, tenemos la cabeza seca y tenemos la gran cigüeña y eso lo pueden venir a conocer aquí en el Pantanal Boliviano. Yo soy Pantanal Boliviano, vos también puedes serlo.